Hoy la provincia del Chaco tiene un gran problema energético, nacionalmente lo vienen avisando hace mucho, y bueno, nosotros hace meses ya hemos presentado el proyecto de ley para poder tener una emergencia eléctrica en la provincia del Chaco, para evitar que tengamos cortes rotativos a lo largo de toda la provincia por hasta 8 horas. Nosotros necesitamos esta emergencia para primero ir resolviendo los problemas más urgentes y después para también hacer las obras de fondo que necesita la provincia para resolver el problema. Lamentablemente hoy no pudimos llegar a un consenso en la Cámara de Diputados con la oposición, por lo cual decidimos pasar a un cuarto intermedio y el lunes continuar con la discusión y tratar de tener un consenso para la votación para el crédito y la emergencia, porque en la provincia del Chaco hay muchas obras que no se hicieron mucho tiempo y que hoy ponen en jaque a la provincia para poder afrontar este grave problema. Así que esperamos que prime la razonabilidad, esperamos que haya sentido común y que la oposición pueda acompañarnos el lunes, así podemos mostrar un gesto de grandeza, dejar de lado las diferencias partidarias y poder resolver este problema. La posición nuestra es en primera instancia que estamos totalmente de acuerdo con dar ese crédito, no las condiciones que quieren ellos, sino condiciones que sean claras, precisas, concisas, con criterios objetivos y que verdaderamente esto sirva para que el crédito que se tome no termine perjudicando el futuro de los chaqueños. Porque nosotros hemos planteado que la discusión se tiene que dar en el marco del destino específico de esos fondos. Hoy el proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo Provincial no dice absolutamente ningún destino de para qué va a ser utilizada esa plata. En ese marco, como no hemos encontrado nosotros un proceso de consenso, lo que hemos evaluado es en presentar una alternativa con el presupuesto que nosotros entendíamos a través de distintos exfuncionarios y también cuadros técnicos que tenemos que nos dieron un valor determinado de cuánto saldría a la provincia reemplazar esos generadores. Estamos hablando aproximadamente, y poder cubrir la situación energética, estamos hablando aproximadamente unos 50.000 millones de pesos, que es más o menos un tercio de lo que hoy pide el Ejecutivo Provincial. Entonces, si es 50.000 millones de pesos lo que necesita, ¿qué van a hacer con los otros 100.000 millones? Me parece que esto es un poco la discusión que se da ahora. Bueno, ahora lo que hemos tenido hoy, en el momento del tratamiento de este punto, hemos planteado un cuarto intermedio hasta el día lunes a las 18 horas, en la cual todo este fin de semana y todos los días vamos a tratar de buscar ese acercamiento de la posición que hoy tiene el Ejecutivo Provincial y también, por supuesto, nosotros como oposición que hemos presentado esta alternativa.